Hermanos puertas, si hay que usar velo para orar y predicar, ¿qué sucede con las hermanas de las iglesias que no lo usan? Están en desobediencia, andan en rueda libre, como su nombre lo indica, porque si el Señor ordena en su palabra, en primera de Corintios capítulo 11, que la mujer que ora o profetiza debe cubrirse la cabeza por respeto a los ángeles, la que no lo haga, sea libre, sea bautista, sea presbiteriana, sea centroamericana, sea lo que sea, si no obedece, está en pecado, está en desobediencia. Ninguna religión puede...